Queridos frikis de la economía de la bolsa, una de las cosas más curiosas que me aparecen últimamente es la cantidad de publicidad relacionada con cursos de criptos y de bolsa. Todos estos cursos que me están apareciendo te venden como hacerse millonario, como hacerse rico comprando criptomonedas o como hacerse rico comprando bolsa. Pero la realidad es que esto es muy difícil por no decir otra cosa muy complicada. Pero primero, la primera cosa que tendrías que pensar es si tan bueno es hacerse rico y tan fácil es hacerse rico, ¿por qué estas personas están vendiendo estos cursos cobrando un pastizal? Si tan rico es, no vendes tu gallina de los huevos de oro. Esa es una cosa clara. Y segundo, invertir en publicidad online realmente es cara, no es nada barata. Es decir, que cuando están invirtiendo esta cantidad de dinero es que realmente le está funcionando. Y hay una cantidad de gente impresionante que está utilizando estos cursos o se cree realmente que se puede hacer rico invirtiendo en criptos, invirtiendo en bolsa, simplemente con un curso sin tener en cuenta la experiencia que hace falta. Pero bueno, la pregunta, ¿qué crees? ¿Crees que estos cursos merecen la pena? ¿O crees que son un timo? Espero tu opinión.